El personero de Bellupar, Alfonso Rafael Campo Martínez, instauró una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por injuria contra William Herrera Clavo y Vladimir José Flores Castilla por el delito de injuria luego de los señalamientos de supuesto fraude en la aplicación de la prueba de conocimiento para optar a personero municipal que se realizó el pasado viernes en las instalaciones de la institución educativa K. Simón Bolívar. Los denunciantes son también aspirantes al citado cargo de dichas afirmaciones contra Campo Martínez supuestamente la hicieron cuando estaba realizando la prueba. Dentro de la denuncia el personero manifestó Cabe resaltar que mi aspiración no fue del agrado de otros participantes y ciudadanos quienes hicieron visible su molestia sin que me diera una justificación válida. Una vez se ingresó al recinto donde se aplicaría la prueba de conocimiento los delegados de la Universidad de la Costa procedieron a repartir los cuadernillos a cada uno de los presentes y a retirarnos los teléfonos celulares tras lo cual justo antes de que se diera inicio el examen un participante de nombre Vladimir José Flores Castilla en un acto temerario, bochornoso y malintencionado que yo tenía en mi poder las respuestas de la prueba y que estaba haciendo trampa indicando en compañía del señor William Herrera Clavijo que el suscrito se había anotado las mentadas respuestas en las manos en el celular e inclusive que me había levantado el pantalón para escribirme en las piernas las respuestas y que con el calcetín me había tapado tras el bochornoso acontecimiento narrado en presencia la gran mayoría de participantes procedieron con molestia a levantarse e inclusive a increparme exigiéndome que permitiera que me requisaran a lo cual me negué registrándome en videos difundidos posteriormente en las redes sociales y medios de comunicación por su parte la universidad de la costa del caribe encargada de la prueba donde se seleccionará el próximo personero dijo al respecto mediante un comunicado oficial al presidente del consejo municipal Eudes Orozco que dejaba a su disposición el contrato suscrito con la corporación edilicia para que si es su decisión se dé por terminado destacando que el interés de la universidad no es otro que apoyar los procesos de los municipios y ser garante de la transparencia de los procesos de elección finalmente el presidente del consejo Eudes Orozco dio por terminado el contrato ¡Suscríbete al canal!